Abriendo una caja misteriosa de Minecraft en un minuto Espero que hoy me toque algo diferente que el cerdito de la caja pasada Y obvio me salga el diamante o la manzana de oro real Vamos a abrir la caja por aquí y le sacamos el manual, la mesa de crafteo y el bloque de pasto Abrimos la mesa y adentro tiene un pico de diamante, corazoncitos y una poción Todo esto es lo que nos puede llegar a tocar Nuestro objetivo es el steep con armadura y la super manzana de oro Rompemos el bloque y sacamos la bolsita ¿Qué me tocará? ¿Arena? Y creo que es una oveja o una cabra Si crees que me va a tocar la pieza de oro o el diamante, deja tu like y un comentario Si crees que no me va a salir, suscríbete para que lo intentemos con otra caja Lo abro y no, tuvimos mala suerte